La confusión que está en el pueblo es sólo un rato para vivir en Paquita y el viento fuerte de la organización madre. Mi nombre es la competición no está ahí para tener una solución para el pueblo. El año pasado, no está teniendo nada para hacer nuestra joint version, nuestra solución del sistema virtual. El año estaba para tener una idea, pero mirando cuando la organización madre no para hacer, me está volviendo a mi escuela para engrandecer el pueblo. Si otro año no está creando así, esto queda en la escala y va bien para hacer. Pero me voy a enfatizar, que nosotros no tenemos para quitar ninguna actividad que no hay en el pueblo, no tenemos para hacer algo para el pueblo. Entonces me voy a querer a mí, y por estar como prensa, también que el pueblo enviar para allí después de dos años. Entonces, seis meses más. Pero si no está creando, y me voy a decir en el momento de cinta, si no está creando así, esto queda en la escala, pero para nosotros, nos va a ir a brindar para hacer cosas. Entonces me voy a querer, nos falta seis semanas para celebrar, la hagamos con el brollo, la iturumbanda, van concentrarnos en los 30 de abril grande. Eso es de seis de metas, y te hay para que da. 30 de abril te hay para que da. A todos los que nos organizamos, nos vamos a ir a la fiesta, a la pueblo.